¿Cuándo subimos a la segunda división hace ocho meses? Con ilusión, con ganas y no cabe duda que es una de las fechas señaladas del año, de este año de debut en la segunda división A en los 65 años de historia del club. Este es un equipo que si no haces un buen partido no le ganas, así como puede haber otro partido que igual ganes a un rival sin estar a tu máximo a la mejor altura, pues a este equipo si no haces un buen partido tú y no estás al mejor nivel, pues hay que no juegas con este equipo. Nos vendría muy bien el poder conseguir los puntos esta semana contra un equipo de los de arriba y demostrarnos a nosotros mismos que contra estos equipos que están arriba en la clasificación que podemos conseguir los puntos a un juego.